Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles, con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis, así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas. Muy buenas a todos amigos, en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal, por si no lo sabíais Neymar juega a CSGO y juega a un nivel que yo la verdad no me lo hubiera imaginado nunca, en el vídeo de hoy vamos a ver sus mejores jugadas del streaming que hizo el otro día y al final del vídeo vamos a ver su inventario porque es una auténtica locura, así que para que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver sus jugadas, let's go. Y vamos al lío chicos y chicas, Neymar juega a CSGO, yo ya lo sabía desde hace tiempo pero por primera vez se ha aventurado a hacer streaming, se le ve jugando y menudas jugadas, es que vais a flipar como yo digo, evidentemente no es nivel de jugadores profesionales, imagínate cosas de locos, pero se hace cada cosa de locos, de locos. Bueno, vamos a ver ahora como maneja la WP, la USP la hemos visto ahí haciéndose un ace, me tira el humo, Neymar el cluche, estamos ahora en el mapa de miraje, por cierto ya estáis viendo skins, Neymar controla, ay no, no, lo va a hacer, lo va a hacer el cabrón. ¿Cómo se lo pasa, eh? ¿Cómo se lo pasa el brasileño? Ahora de nuevo mapa de inferno. Muy bien, ese spray Neymar, muy muy bien. Tiene cositas, ahora en los comentarios, decirme, ¿qué creéis, que Neymar os ganaría en un 1 vs 1? ¿Cómo le veis? Ahí se ha hecho uno. Me está molando que estamos viendo distintas armas y distintas jugadas. La recopilación esta va a ser de locos, ya lo aviso. Vamos a ver Neymar el cluche. Bien, Neymar, bien, con tranquilidad. El notas tiene una esmeralda, tiene un zafiro, al parecer le gustan los carambis. El nuevo AK, por supuesto. Una de las pegaturas más caras, bien. Ni la había visto yo, no voy a engañar. ¡No, Neymar! ¡Uy, qué travieso! Uy, el otro que le ha pasado ahí, por favor. El caso ese, no sé en qué server está jugando. Supongo que estará en París. No sé si está en Brasil o en París. Supongo que estará en París, vamos. Está jugando la liga. Tiene una en banco. Bien, 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 Neymar. Estoy mirando a su mira un poco rara, ¿no? ¿Qué opinas de su mira? Bueno, Neymar con la... ¿Para dónde se leiga el ahí? Atravesando con la cabeza. Uf, bien. Buen flip, buen flip. Él le ha oído bastante bien. Buenos cascos. ¡Y Neymar! ¡Está perdiéndole la rodilla al enemigo! ¿Vale? Ahora tengo... ¡No! Pero, este tío está en Murfea... ¿El Neymar está en Murfeando o que me estoy perdiendo? ¿Que me estoy perdiendo? ¿Por qué si sale así tan bravo? Bueno, con el ruseo en medio, atención, ¿eh? ¿Vale? Se tira el mol y se tira el humo. Se tira todo. Ha pisado a todos los terroristas por la espalda. A ver, el ruseo era bueno, la intención era buena. A lo mejor ese humo le ha delatado demasiado, ¿no? El humo le ha delatado demasiado. ¡Vale! A este nivel. O sea, que no sea alguien, pues, que se le note nuevo y tal, sino que tenga rodaje. Y además se encuentra ese que es un juego difícil. ¿Vale? Le han dicho que está ahí en Edward. Bueno, ahí ha salido de la columna. Con calma Neymar. Ahí un poquito más rápido. Vamos a ver si le pego a un Keota. Ahí lo tenemos. A ver qué va a hacer. ¿What? A ver, no es el mejor molly del mundo porque creo que la ha podido matar de 20 lugares. Pero ni tan mal, ¿eh? Tiene referencias, tiene cositas. With a transfer. No sé, no sé qué rango será. ¿Qué opináis que es? Vamos a adivinar su rango. No sé si se sabe su rango. ¿Cuando ha tabulado ha aparecido el rango? ¿Alguna vez de los que haya tabulado? No me he fijado, tío. Yo no sé, le pondría 6. ¿Qué opináis? Es que a lo mejor está jugando en servers. No sé si está jugando en servers o está jugando con sus amigos. No tengo ni idea. Era WP Gungi. Joder, este tío va volando con las skins, ¿eh? No las he visto todas las skins. Solo he visto una página y he dicho, hostias, este tío domina, ¿eh? Vamos a ver. Va a hacer el salto de ventana, eso es. Secuela. A escuchar el de corta que le ha disparado. Muy buena kill, ¿eh? Hostias, Neymar me ha sorprendido para bien, ¿eh? Me ha sorprendido muchísimo. O sea, le habíamos visto muy pocas jugadas. A lo mejor en Soulmatch, pero ni tan mal. Y ahora es el turno de ver su inventario. Así que vamos a ello. Ya lo tendréis en pantalla. Bueno, aquí apertura de cajas. Bueno, aquí tenemos el nuevo AK valorado por aquí 97, pero vale más. O sea, no sé si vale 300. Está atrás Factory New, si no me equivoco. Ah, no. Esta es la normal, ¿vale? La normal no es Star Trek. Entonces sí valdrá eso. Bueno, aquí tenemos esta de Seligel. También Factory New, no es Star Trek, está bien. Aquí tenemos la Kugnir, un arma que ya está en 4.000 euros. Esta, que yo creo que es la joya de la corona. La M44 Star Trek Hull, que esa estará por 5.000, ya 6.000. O sea, esta es exclusiva. Es muy, muy difícil de conseguir. Veo que le está metiendo dinerito, evidentemente. Bueno, le sobra. Pues imaginaros, ¿no? Bueno, aquí de momento. Bueno, este es el AK, que no era Bluehem, si no me equivoco. Aquí tenemos una Dragon Lore, Minimalware. Ahí Neymar. Bueno, aquí tenemos este Zafiro, Star Trek. Esto es una locura. A lo mejor otros 5.000 pavos. 6.000 puede ser. O sea, está muy loca. La Club Fade, que también sabéis que vale mucho dinero. Este Crimson Web, que si tiene la telaraña también valdrá bastante, aunque lo dudo. M. Joder, madre de la madre, el muso, tío. Pero M9, Rubi, otro Factory New, Star Trek. A él le gustan los Star Trek. Yo, como sabéis, no me gustan los puchillos Star Trek. Pero mira, por ejemplo, el Karambit no es Star Trek. Bien, bien. El AK, Minimalware. Fizer Pen, Star Trek, Minimalware. Este vale... O sea, ahí se tendría que haber tirado para la Factory New. Pero, hombre, tiene un inventario que... Ojo, no sé. Puede ser valorado entre 20.000, 25.000 euros tranquilamente. Así que Neymar le mete mucha caña a Zed Segoi. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido el jugador brasileño? Como digo, con muy buenas sensaciones me he ido. Yo, la verdad, ha sido un auténtico placer ver sus jugadas. Ojalá algún día podamos jugar con él. Si el vídeo os ha gustado, chavales, reventad el botón de like. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.